...miotensiva, en la cual utilizamos la fuerza muscular del cliente para normalizar la novena costilla izquierda que tiene una fijación. Como siempre regulamos la camilla, la altura adecuada para nosotros los terapeutas estar cómodos. Cruzamos las manos detrás del cuello, relajamos los codos, inclinamos hasta llegar a la novena costilla y rotamos. Toma aire, mantén y trata de enderezarte. Relaja. Otra vez, por favor. Toma aire, mantén y empuja. Relaja. Aumentamos la rotación. Toma aire, mantén y empuja. No. Stop. Espera. La técnica miotensiva no produce un sonido articular, pero corrigen también gracias a la acción muscular que estamos realizando sobre nuestro paciente. Gracias. 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 Gracias.